Y Ankar, bienvenido a paisadeportes.com Bueno, ¿qué estaremos viendo este viernes en esta velada espectacular? Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo mejor de todo, como estamos hablando más temprano en esta velada, lo más especial es que hay un poco de todo. Hay el boxeo tradicional y tenemos muy buen talento y la demostración del kickboxing que es con puño patada. Vamos a tener una pelea de mixtas. Los asaltos son de 5 minutos y son 3 asaltos. Entonces, se va a ver boxeo, kickboxing, puño patada a codo, tumbadas de judo, tumbadas de lucha. Y luego en el piso se puede pegar, se puede controlar el cuerpo, se puede hacer llaves de brazo para manipular y que se rinda el man o oficciones de cuello o pierna. Entonces, vamos a ver un poco de todo con los atletas de los mejores que hay en el mundo. Los que van a pelear acá, yo los conozco personalmente, son luchadores, gran luchadores, que han peleado mixtas en un tiempo. Entonces, vamos a ver de arriba y de abajo. El árbitro va a controlar la acción, obviamente, pero van a ver lo mejor de todos los deportes en una pelea. Ese es el mixta que está ganando el mundo. En 10 años, sobrepasó todos, porque se ve de todos. Atletas completos. O sea, que hablamos de un deporte en evolución meteórica. La palabra es perfecta, la evolución, poniendo todo ahí. Lo mejor de todo es, imagínate todos los combates del mundo que han visto de mano a mano, de los de Japón que tiran, los que quebran, los que ropa en brazos, los que pegan, los que patean. Bueno, en mixtas con, obviamente, reglas de caballería, que no se permite sacar los ojos, pegar abajo, atras la cabeza. Es muy deportivo y muy caballero. Saber las mejores técnicas, las mejores atletas, demostrando por qué el mixta es el número uno deporte del mundo.